Una de las propuestas que nos parecen más importantes es el aumento en la inversión, sin lo cual no puede haber un desarrollo en ningún sistema educativo. Este aumento en la inversión va a ser un aumento progresivo y la idea es llegar hasta los 13.700 millones de euros a lo largo de la legislatura llegando a esta cifra en el año 2020. Para que no nos perdamos con las cifras, tenemos que ver que esto es un 37% más del presupuesto que tenía el Gobierno del Partido Popular. Con este presupuesto podremos aumentar las becas o reducir las tasas, de manera que nadie por una causa, ningún alumnado, pueda acceder a estudios superiores por causas socioeconómicas, por ejemplo.